En esta alternativa creemos y estamos aquí hoy presentes para apoyar la causa justa, la petición de libertad para Fernando Tegui, Rafa Díez, Arcaiz, Sonia y Miren. Creemos que mantenerles en prisión no obedece más que una estrategia puramente represiva y meramente vengativa del gobierno del Estado español, que en cualquier caso va en dirección contraria a lo que la sociedad vasca espera y demanda de forma mayoritaria. La sociedad vasca adquiere paz, la sociedad vasca quiere iniciar un camino de paz y soluciones democráticas y para andar ese camino son necesarios pasos firmes como los que Hernando Tegui, Rafa Díez, Arcaiz, Miren y Sonia han venido dando en el pasado y que tan necesarios son en el presente y a futuro en este país.